En este evento de encuentro de InnovaSuyu, a nivel de la región TACNA, estamos recopilando muchas experiencias para poder actualizar nuestro modelo de gobernanza y que sea el modelo de gobernanza adecuado para nuestra región. Además de todos los contactos y experiencias que están compartiendo que nos van a servir para fortalecer nuestro trabajo en esta segunda etapa. El objetivo o los objetivos principales de TACNA Innova es por un lado fortalecer a las empresas que ya están innovando y poder replicar esto para empresas que aún no innovan pero que vean esto un gran potencial. A nivel de emprendedores es seguir generando startups con las alianzas que tenemos entre las incubadoras que hay en la región TACNA y a nivel de lo que es talento humano queremos también fortalecer, estandarizar las competencias del talento humano innovador y emprendedor que hay en nuestra región. TACNA Innova ya nos encontramos en la etapa de inicio de este segundo bloque que es la implementación de los proyectos ya priorizados y validados, revisados por los técnicos de ProInnovate. Estamos muy contentos de que nuestros cuatro proyectos hayan sido seleccionados y justo este encuentro nos calza muy bien porque estamos a punto de arrancar y queremos ahí acoplar muchas de las sugerencias que nos han dado los especialistas tanto nacionales como internacionales para que estos cuatro proyectos sean el pivot para desarrollar muchos más proyectos a largo plazo. En el plan de desarrollo del ecosistema son más de 50 proyectos los que han sido elaborados por todos los y seleccionados por todos los actores que hemos trabajado y se seleccionaron estos cuatro. Dentro de estos cuatro tenemos el proyecto TACNA Innova 4.0 que es un proyecto para fortalecer y acelerar startups como empresas innovadoras a través del talento emprendedor y el talento de los gestores de innovación. El segundo proyecto está relacionado al fortalecimiento del CIT agroindustrial que tenemos en TACNA para potenciar la innovación en las empresas agro y también de pesca. El tercer proyecto está enfocado a desarrollar nuevas especies de cultivos agrícolas en base a la realidad de nuestra zona que es una zona desértica de agricultura extrema pero que estos cultivos sean en relación a lo que demanda el mercado internacional. Y nuestro cuarto proyecto está enfocado a trabajar una ruta turística nueva que es turismo y lo que es turismo de aventura y termalismo pero una ruta turística totalmente digitalizada para generar mayor valor a nuestros turistas nacionales e internacionales que llegan a la región. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú